Con el calchorro Hoy ando relajado, me levantaré hasta tarde Mira, no están frescos mientras las ciudades arde No voy a ventar piedras a todo el perro que ladre Pues soy buena persona, siempre lo dijo mi madre ¿Por qué me vale madre lo que digan? Ya pasé malos ratos, ahora estoy tranquilo viviéndome la vida A la familia no le falta la comida No le temo a los finales porque sé que la vida pronto termina ¿A dónde vamos? No sé Tú no te sueltes, bebé Voy a grabarme otro tape pa' llamarte a halfway como Luis Magdalena Ahora estamos fly, no ando perdiendo el time Vamos a celebrar lo que hay Voy a llevarte a Hawaii en la orilla de la playa Aprendemos un quincense Para celebrar lo que hay Siempre he puesto pa' lo mío, me tuve que enfocar Te lo digo con cariño, me suelta un guiño Es la reina del castillo, va a ser mami de mis niños En un Mustang color rojo, 6'9' todo prendido Así que puedo decirme entran a mi tiendas, me ayte a salir de tête Lo que te llamaba para el 5最後